Bueno, momentos finales de Madame Bovary, y capítulo 8 de la tercera parte, capítulo de la muerte de Emma, capítulo fundamental para ser trabajado. Emma todavía le queda una bala más, le va a pedir plata a Rodolfo, Rodolfo dice que no tiene plata, ella le dice, ¿cómo no vas a tener plata? Mirá lo que son tus muebles, lo que es tu habitación, etc. Dice, sí, bueno, pero eso no significa que yo tenga plata para poder prestarte. Sale de ese encuentro, se siente loca, se cuela en la farmacia de Omé, come veneno, se acuesta en la cama, va a su casa, se acuesta en la cama, no pasa nada, piensa qué insignificante es la muerte. Es un pensamiento que hasta la expectativa romántica con respecto a la muerte, y Emma ahí caída de un hondazo, de ese bobarismo, dice, bueno, ni siquiera la muerte es gran cosa, ¿no? Pero rápidamente aparece la descripción del proceso de la muerte por envenenamiento desde un punto de vista muy técnico. Esto que yo les decía, el realismo de Flaubert es un realismo documentado, sobre todo en las cuestiones médicas. Bueno, lo que decía Levin, Flaubert leyó revistas femeninas para entender la psicología de este personaje que estaba construyendo, pero también investigó sobre cuestiones médicas, sobre todo para el capítulo de Hipólito, y también para este momento, el momento donde ella muere por envenenamiento, ¿no? Ahí dice, bueno, que me traigan a la niña. Bert nunca tuvo una relación de mucha afinidad con la bebé, entonces la bebé casi ni la reconoce, y encima está con las marcas de este proceso por envenenamiento, entonces no quiere ir con Emma. Llega un médico a verla, después llega otro médico como si fuera un dios, una gran autoridad. La novela tiene un punto de vista muy crítico con respecto a determinado positivismo, pero acá está el momento donde se le concede a la ciencia médica esta gran autoridad. El médico es una eminencia, ¿no? Y llega al pueblo, ve a Emma y le cae una lágrima. Nosotros podemos entender hacia dónde va la acción. Omé, el boticario, llega a disfrutar de toda la situación. Fíjense lo que dice el narrador. Dice, bueno, la situación contribuía vagamente a su júbilo al comparar de una manera egoísta su situación con la de Charles, ¿no? De manera egoísta disfruta de la desgracia ajena. Charles está mal, yo no estoy mal, entonces estoy doblemente bien. Un personaje nefasto en ese sentido. Para nada solidario, pero no es Omé solamente. Todos están recortados por la misma tijera. Cuando llega este médico que es una autoridad, todos aprovechan para consultarles por sus propias pequeñas cosas. Tengo un zarpullido acá, ¿por qué no me lo podría mirar? El médico vino porque estamos a la puerta de una desgracia, es una emergencia. Esta persona está muriendo, efectivamente. A nadie le importa demasiado. Bueno, y acá tenemos la escena de la muerte efectiva de Emma y de la aparición del ciego, que yo les decía, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta escena? ¿Qué vamos a hacer con este personaje? Digo, porque esta escena hace que el realismo de la novela se envuelva en una dimensión mucho más pesada, oculta, con un nivel ahí entre religioso demoníaco. Me parece que sobrepasa un poco los moldes del realismo como un movimiento, aquello que veíamos en Gramulio, un poco en Auerbach, eso de que las cosas son las cosas y nada más que eso que está enunciando el narrador en un nivel literal con respecto al género realismo. Digamos, le genera, aunque es una palabra complicada de pensarlo en estos términos, yo prefiero decirle movimiento. Esto de que un objeto es un objeto y no otra cosa. Bueno, acá el ciego parecería ser más que un ciego. Viene muy cargado de sentido. Fíjense, viene cantando, ¿no? A menudo el calor de un hermoso día hace soñar con una chica para amar. Canta una canción romántica. Nada menos, esto no es un detalle menor. Viene cantando una canción romántica que es muy afina a aquellas lecturas que hacía Emma en el convento, ¿no? Entonces, Emma se incorporó como un cadáver galvanizado, desatada la cabellera, inmóvil la pupila y boqueabierta. Fíjense esta imagen. Sigue cantando el ciego. Nanette se inclina, el viento le sopla las enaguas. El ciego, exclamó Emma, y se echó a reír con una risa atroz, frenética, desesperada, creyendo ver surgir de entre las tinieblas eternas como un espantajo la horrible faz del desdichado. Es un momento fuerte, ¿no? Sigue cantando el ciego y dice el narrador, sacudida por una nueva convulsión, Emma cayó hacia atrás y quedó exánime sobre el lecho. Se acercaron todos. Había dejado de existir. Entonces, la muerte de Emma se da en este contexto súper enrarecido. Entonces, yo les decía, bueno, ¿qué hacemos con esta escena? La ponemos abajo de la alfombra y ahí hay una cuestión metodológica que deberíamos pensar. Si algo nos hace ruido en el sistema que nosotros fuimos construyendo, no hay que ponerlo abajo de la alfombra. En todo caso, cobra más sentido, cobra más relevancia. Esto no encaja en los moldes que nosotros teníamos a priori cuando abordamos la novela de Flaubert. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pensarlo, ponerlo en el centro de la escena. Por eso yo digo que es una escena fundamental para pensar incluso el realismo de Flaubert. Entonces, lo que quiero decir es que el ciego aparece con una subcorriente de significado, diríamos allá, trayendo a Jacobson de la unidad 2. Parecería ser mucho más que un ciego. Levin, en este sentido, nos había avisado en su artículo, ahí al comienzo, dice, Flaubert va de la orilla naturalista a la orilla romántica. Es un texto realista, pero que atraviesa distintas orillas. Entonces, esta escena me parece que sobrepasa, en algún punto, los parámetros rígidos de lo que nosotros concebimos como realismo a partir de los textos teóricos y críticos. Bien. Capítulo 9. Ome inventa una versión oficial. Dice que fue un accidente, también para seguir pensando esta sociedad hipócrita en la cual está Emma y que tanto la angustiaba. Charles dispone a enterrarla con vestido de novia. Aparecen estas disposiciones novelescas de la que habla el narrador. Charles blasfema contra Dios, que es un momento muy fuerte. Me interesa marcar cómo, otra vez, al igual que al comienzo, el foco es puesto en Charles, para seguir pensando ese movimiento de perspectiva. Empezamos la narración mirando a Charles. Después, a partir de los ojos de Charles, empezamos a mirar a Emma. Después a Emma la vimos a partir de los ojos de todos y de nadie. La vimos ahí como una mujer indefinida también. Y, finalmente, otra vez volvemos a poner los ojos puestos en Charles. Es una novela larga, muy técnica, que hace estos movimientos que son fundamentales para entender también el realismo de Flaubert, este realismo aparentemente objetivo. Y me interesa, sobre todo en el capítulo 9, la descripción del cadáver de Emma. Me parece un gran momento del texto, sobre todo porque, finalmente, Emma es vista como una heroína romántica del siglo XVIII. El narrador, finalmente, le concede a Emma un último deseo. Quería ser una heroína romántica, no lo pudo ser en vida, no tenía nada que ver con la época en la que estaba viviendo. Ante la muerte, el narrador dice, bueno, acá está, una heroína romántica como ella hubiese querido. Fíjense. Dice, Emma tenía la cabeza inclinada sobre el hombro derecho. La comisura de la boca, que permanecía abierta, era un agujero negro en la parte inferior del rostro. Los dos pulgares se le hundían en la palma de las manos. Una especie de polvillo blanco le salpicaba las pestañas y sus ojos comenzaban a diluirse en medio de una palidez viscosa, cual telilla sutil tejida encima mismo de ellos por una araña. La sábana se hundía desde los senos hasta las rodillas, elevándose luego en la punta de los pies y a Charles le parecía como si un enorme lastre formado por masas infinitas gravitara sobre ella. Es una descripción muy sutil y que contrasta fuertemente con esta descripción demoníaca de sus últimos minutos en vida. Tenemos todo el proceso de envenenamiento, que es un proceso muy complicado físicamente, en la descripción que hace el narrador de Flaubert. Después tenemos, cuando ella se incorpora, esa mirada demoníaca, esa risa, casi es una escena también un poco desagradable, donde yo decía, ella se constituye como ese monstruo social que en definitiva termina siendo, igualada a ese otro monstruo que vive en la escala más baja, que es el ciego, el mendigo, el leproso, el sarnoso, este vagabundo. Y finalmente hay como un remanso y tenemos un momento para ver el cadáver de Emma casi con todos estos elementos tan sutiles como una nube ahí que la sobrevuela de manera muy sutil, decía yo. Y nada, tenemos ahí el cuerpo joven, pálido, una heroína romántica por fin del siglo XVIII. Ahora, el precio para lograr acomodarse a esos moldes que ella había leído en los libros allá, en su juventud, en el convento, bueno, es la propia vida, nada menos. Un poquito caro, ¿no? En este capítulo tenemos la descripción de Omé y el cura dormidos. Yo algo había dicho en uno de los videos de esta misma clase. Esto que, bueno, aparecen ahí, pese a sus diferencias, aparecen igualados. Ahí están dormidos, son igual de corruptos, igual de patéticos. Capítulo 10, Charles dice, es una maldición, ¿no? Ahí en la página 298. Me parece importante por todo esto que dije varias veces. Nadie se hace cargo de nada. Y porque también tiene que ver con algo que va a decir sobre el final y que tiene que ver con la fatalidad, otra vez, ¿no? La culpa es de la fatalidad. Nadie tuvo demasiado que ver con estos desenlaces trágicos, al parecer. Leró va al entierro, toda una gran hipocresía, también como si no hubiese tenido nada que ver en todo esto, en esta historia. Capítulo 11, todos quieren aprovecharse de Charles. Yo le decía, están todos recortados por la misma tijera y que tiene que ver con esta sociedad que se va constituyendo al calor de un nuevo sistema económico. En vez de darle una mano, de ayudarlo, no, aprovechan. Está en un momento de debilidad, entonces van y le sacan cosas. Lo poco que tiene se lo terminan sacando. Charles empieza a vivir como ella hubiese querido. El narrador dice, lo corrompía desde la tumba. Finalmente tiene que vender todo lo que tiene. Homé escribe artículos contra el ciego porque manchaba su reputación. No lo pudo curar y andaba ahí diciendo la historia como había ocurrido. Y Homé entonces escribe estos artículos y el ciego termina preso. También para entender un poco cómo funciona esta sociedad que nos está pintando Flaubert. Lo embargan a Charles finalmente. Charles encuentra las cartas de Emma. Este es el momento del reconocimiento. Acá le cae la ficha. Tardísimo. Una vez se encuentra con la profesora de piano y le dice, yo a Emma no la conozco. Sigue como si nada. Encuentra los pagarés. Sigue como si nada. Bueno, encuentra las cartas. Ya no puede hacerse el distraído. Pero es tardísimo. Ya no hay vuelta a quedarle. Se auto encierra a Charles. Y finalmente en un momento cuando puede salir se encuentra con Rodolfo, el primer amante de Emma. Y Charles ya conocía todo porque conocía las cartas. Y le dice Charles, a Rodolfo le dice, no le guardo rencor. Y acá dice, fue culpa de la fatalidad. Y el narrador de Flaubert remata una frase sublime, la única que pronunciara en toda su vida. Es un momento de grandeza en Charles. El único momento de grandeza que tuvo en toda su vida fue tener este momento de entender a toda esta situación desde un punto de vista por encima de las acciones humanas a tal punto de que no le guarda rencor al primer amante de Emma. Después, finalmente Charles muere de amor. Lo encuentra a Berta. Berta se tiene que ir con la abuela pero la abuela termina muriendo al poco tiempo. El padre de Emma había quedado paralítico. Entonces termina haciéndose cargo de ella una tía lejana. Finalmente a Berta no le queda más remedio que ir a trabajar a una fábrica de algodón para ganarse la vida. Estamos frente al completo desmoronamiento social de los Bovary. Ahora, fíjense ustedes que la oración final no está dedicada ni a Berta ni a Emma ni a Charles ni a ningún Bovary sino a Omé. Y eso parece un detalle menor pero es para nada menor porque termina diciendo bueno, Omé es condecorado con la cruz de honor. Paralelamente al completo desmoronamiento de los Bovary Omé sube en la escala social. Y esto yo digo no es un dato menor para pensar un poco ese aferma Madame Bovary que nos cuenta Levin en el artículo este juicio que le hacen a Flaubert por atentar contra las buenas costumbres y donde él declara haber escrito una novela didáctica contra las malas acciones. Entonces es decir yo escribí esta historia de adulterio y entonces mi objetivo es que las jóvenes vean que se hacen mal las cosas terminan mal. Entonces la pregunta es ¿es una novela moralista? En este sentido los que triunfan ¿son todos virtuosos? A mí me parece que es una pregunta de fácil respuesta. Omé termina condecorado con la cruz de honor. Omé es un personaje corrupto mentiroso y egoísta. Entonces digo para seguir pensando esto de si bueno es una novela moralista o es una novela crítica de su propio tiempo. Es una novela compleja tiene un montón de cosas. Es una novela larga eso también da cuenta de estas clases un poco maratónicas. Así que bueno terminamos con Madame Bovary terminamos con esta tremenda novela de Flaubert la clase que viene voy a hacer un videito corto ahí como un anexo con unas frases de Flaubert para pensar alguna cosa ahí 10-15 minutos una cosita más bien de color y después ya pasamos a el mapa y el territorio de Houellebec la idea sería leer esa novela a contraluz de esta otra un poco dentro de la lógica de la unidad funcionan como un tándem es decir Madame Bovary por un lado pensando los preceptos realistas que tienen que ver con ese momento histórico mediados del siglo XIX y por el otro lado un realismo del siglo XXI esto es posible bueno Houellebec está mirando esta literatura nacional es una literatura nacional otra novela francesa en el siglo XXI una literatura bien contemporánea pero que emula el gesto realista del siglo XIX ahí tenemos una especie de desfasaje con respecto a forma contenido o no lo vamos a ver y después cerramos con Lyotard tratando de pensar alguna cosa con respecto a ese realismo postmoderno si quisiéramos pensarlo en esos términos con todos los problemas del caso que es el realismo de Houellebec así que nos vemos la clase que viene en el siglo XXI